Ahora respiro y me recupero, que mucho me ha costado vestirme con tu ruido y sombrero. Y siento que el viento ya me da la cara, que puedo ir soñando en que viene mañana. Y apareces sin aviso, que no subies a hacerlo antes. Te escucho y te siento que quedo en silencio. Tan solo mírate, buscando un atajo para volver. Ay, mírate, diciendo el mismo libreto que un día te conté, buscándome. Tan solo mírate, pensando que todo fue fácil. Solo mírate, creyendo que yo no soy frágil. Tan solo mírate, violándote, sabiendo que ya estaré. Preguntas, ¿qué pienso de cada palabra? ¿Tú crees que ya no duermo? Si sabes que yo te esperaba, pero se te pasó el invierno. Cayeron hojas en mi techo. Me fueron sanando y así te fui olvidando. Tan solo mírate, buscando un atajo para volver. Ay, mírate, diciendo el mismo libreto que un día te conté, buscándome.